Entrevista Quiero dar la bienvenida a don Javier Escalante, director de Pro Bolivia. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Pro Bolivia. ¿Qué significa Pro Bolivia? A ver, Pro Bolivia somos una institución perteneciente al Ministerio de Producción y Economía Plural que somos los que estamos ejecutando básicamente las líneas de acción del Ministerio. Lo que nosotros hacemos y una de las líneas de acción que tenemos es la innovación productiva. Cuando hablamos de innovación productiva estamos intentando desarrollar tecnología propia, incentivar y solucionar problemas y cuellos de botella de nuestros productores a partir de la adquisición de algún tipo de tecnología para ayudarnos. ¿Esto en diferentes ámbitos? En diferentes ámbitos. Hemos priorizado el sector textil, metalmecánica, cueros, madera y algo de alimentos también. Y estas últimas horas con una grata noticia porque ayer se ha inaugurado una planta, la primera y única en el mundo que es de leche de quinoa. Sí. A ver, ayer hemos tenido la satisfacción de inaugurar una planta piloto de leche de quinoa. La característica que tiene esta planta primero es que la hemos desarrollado con profesionales bolivianos. Los equipos se los ha hecho en algunos compañeros en Cochabamba. O sea, es tecnología propia. Es tecnología propia. Hemos tenido algún asesoramiento de algunos técnicos de afuera, pero básicamente es tecnología propia. Porque en el mundo, digamos, la producción de quinoa es muy escasa. En Bolivia sí tenemos esta capacidad. Entonces tenemos que encontrarle y darle valor agregado a nuestros productos, ¿no? Entonces, la gran crítica que todo el mundo nos hace es que nosotros no estamos dando valor agregado a nuestros productos, ¿no? Entonces a la quinoa sí le estamos queriendo dar valor agregado. Y en este hemos sacado este producto que es una leche de quinoa. Es un producto, es una bebida que va a ayudar mucho especialmente en los desayunos escolares, etc. Para la alimentación de los niños y para no desperdiciar nada, el bagazo que existe en el momento de desarrollar. Es la cáscara. Es la cáscara. Están haciendo unas galletas que son 100% quinoas y que son deliciosas. ¡Qué maravilla! Ahora, esta planta ha sido elegida para estar instalada en Uyuni. Sí. Específicamente, ¿por qué? Ahora, esta planta ha sido elegida para estar instalada en Uyuni.